El agradecimiento de Duki tras ser el artista argentino más escuchado del mundo en Spotify 2021. El cantante compartió unas sentidas palabras a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde se refirió a la noticia anunciada desde la plataforma de streaming musical, que confirmó que Duki se posicionó primero en la lista de artistas argentinos más escuchados en todo el mundo durante este año, siendo que también fue el más escuchado de Argentina. A partir de este acontecimiento que lo coloca en el primer lugar del ranking, el trapero decidió emitir unas declaraciones al respecto, a modo de agradecimiento con la gente que lo acompañó en cada uno de sus proyectos. En su tweet escribió lo siguiente, Gracias a todos por el amor, me acaban de avisar que soy el artista argentino más escuchado en el mundo y en el país. Los amo, gracias por el amor de siempre. A los que están desde mi etapa en las batallas, los que están desde No Vendo Trap, los que vieron a modo diablo en pleno auge, los que disfrutaron desde el fin del mundo, y los que me conocieron este año con los palos para la historia. Esto recién arranca, siempre lo repito, pero es que es así. Nos vemos en otros 5 años. Bendiciones. Las estadísticas de Duki en Spotify marcan que el cantante argentino consiguió en este 2021 más de 1.258 millones de reproducciones, alcanzando la suma de 36.300.000 oyentes, de 177 países diferentes, y acumulando 67 millones de horas de reproducción. En tanto que la lista de los artistas argentinos más escuchados en nuestro país, la componen, tiene a Stoessel en el puesto número 5, Elegante en el cuarto lugar, Bizarrap en el puesto número 3, María Becerra en la segunda ubicación, y Duki en el primer lugar, completando el top y dando muestras del exitoso año que tuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!